Vamos al punto. ¿Qué hacemos con los niños centroamericanos que están llegando solos aquí a los Estados Unidos? Deportarlos. Esa es la respuesta de muchos políticos. Otros, en cambio, creen que no hay que deportarlos, que hay que tratar a estos niños como niños, como refugiados, y sobre todo hay que cuidarlos. El congresista Henry Cuellar, demócrata de Texas, quiere cambiar una ley del año 2008 que podría acelerar las deportaciones de estos niños y él nos acompaña vía satélite desde Washington. Congresista Cuellar, una vez más, gracias por hablar con nosotros. Gracias. Mi primer pregunta tiene que ver, ¿por qué cada vez que tenemos un problema de inmigración, la primer respuesta que parecemos escuchar aquí en los Estados Unidos es deportaciones masivas? Ahora lo que estoy escuchando es deportar niños. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, nosotros como una nación debemos entender que Sudamérica, Centroamérica, México, son países muy importantes para nosotros. Si tomamos el tiempo para trabajar con esos países, mejorar las economías en esos países, la violencia, parar la violencia, ahorita podemos estar hablando de otra cosa. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de un crisis humanitario que estamos viendo en la frontera. Y la única cosa que queremos ver, yo personalmente quiero ver donde los niños tengan una audiencia a frente de un juez más rápido y que el debido proceso sería algo importante. Ahorita se esperan tres a cinco años para estar a frente de un juez. Usted lo que quiere cambiar es la ley del año 2008, que precisamente como acaba de describir, le da más tiempo a estos niños para quedarse en los Estados Unidos. Pero, congresista, si usted regresa a estos niños a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, ¿no los está regresando a más violencia, con problemas de pandillas? ¿No estamos hablando en realidad de refugiados? Bueno, primero, vamos a seguir la ley de los Estados Unidos. Cuando alguien entra aquí y tiene el derecho de hacer una petición donde dice, necesito, tengo miedo de regresar, el asylum, tienen unos derechos que puede pedir, es lo que vamos a seguir, la ley. La ley es importante en los Estados Unidos y número dos es el debido proceso que debemos de tener donde alguien puede estar a frente de un juez. Pero, congresista, una vez que estos niños llegan aquí, como usted sabe, tienen aquí a uno o a dos de sus padres. ¿Usted los quiere regresar a Centroamérica? ¿Ese es el plan, al final de cuentas? Abajo de la ley de los Estados Unidos, debemos de seguir. Van a hacer una petición abajo de la ley de los Estados Unidos y que ellos estén a frente de un juez toda la protección. Pueden tener un abogado, pueden estar representados en la corte, pero si se esperan tres a cinco años, en mi opinión, eso es no justicia. Si lo ponemos a frente de un juez y que el juez haga la decisión y que el juez sigue la ley de los Estados Unidos, es lo que estoy pidiendo. Congresista, usted ha tenido peleas o discusiones con otros congresistas latinos que no piensan como usted. ¿Por qué? Vamos a tener diferencias, pero la cosa, todos nosotros tenemos el interés de los niños y es lo que yo quiero hallar, una práctica solución al crisis humanitario que tenemos en la frontera. Congresista, usted comparó esta crisis humanitaria para el presidente Barack Obama como algo parecido que le ocurrió al presidente George W. Bush con el huracán Katrina. ¿Por qué hace esta comparación? ¿Es justa? La única cosa que yo lo estaba pidiendo al señor presidente es que vaya a la frontera. Yo tengo muchas comunidades muy pobres que ahorita están haciendo para ayudar a esos niños, a esas madres que están llegando. Es un crisis. El presidente está pidiendo 3.7 billones de dólares. Cuando él era un senador, criticó al presidente Bush para no ir y hablar con la gente en Katrina. Yo no me estoy hablando como un líder maneja un crisis. Lo estaba pidiendo al señor presidente, por favor, vaya a la frontera. Mire y hable con los niños. Yo hable con Emilia, de nueve años, de Honduras. Yo hable con Miguel de El Salvador. O sea, ¿usted cree que el presidente Barack Obama se ha equivocado al no ir a la frontera? La única cosa, lo que ya pasó, ya pasó. Yo nomás estoy hablando del futuro. Señor presidente, si quiere venir a la frontera, lo estoy pidiendo que por favor vaya a la frontera. Tenemos muchas comunidades muy pobres en la frontera, en el lado americano. Nosotros, las iglesias, los grupos, estamos haciendo todo lo posible para ayudar a esas personas. Pero es importante que si estás pidiendo 3.7 billones de dólares que yo quiero apoyar, que necesita que vea lo que yo estoy viendo. Cuando hay niños que necesitan ayuda, necesitamos que trabajar, demócritas y republicanos. Y como dijo el presidente John F. Kennedy hace muchos años, no es una solución demócrata, una solución republicana, pero vamos allá a una solución donde podemos hacer la cosa bien para el público americano. Congresista Cuellar, gracias por hablar con nosotros. Gracias, Jorge. Es un placer. Igualmente. Así que esta es la propuesta del congresista Henry Cuellar.